Buenas tardes, vamos a retomar nuestro programa de Mundo Interpretado después de los tres meses de confinamiento en los que nos hemos visto obligados a interrumpir nuestra serie. Quiero agradecer a José Manuel Roch el patrocinio de este programa y a José Luis Chinesta el apoyo técnico con el cual podemos llevar a cabo la grabación de estas sesiones. Recordaréis que Mundo Interpretado era una frase del poeta Rainer María Rilke y que se contraponía a la existencia de un mundo encantado. Lo nuestro es el mundo interpretado, nuestra voluntad todavía más después de lo que nos ha ocurrido de comprender qué es lo que nos está pasando, qué es lo que ocurre a nuestro alrededor. Vamos a dedicar los tres programas que vienen a continuación a tres personalidades, a tres figuras, yo creo que muy destacadas y cabrían todas ellas en un mismo ámbito. Lo llamaré el ámbito de la ilustración. Hablaremos de Diderot esta tarde, hablaremos de Nietzsche y hablaremos de Woody Allen. El día 7 de marzo, en la feria del libro antiguo y de ocasión de Valencia, cuando todavía no sospechábamos del todo qué es lo que iba a ocurrir a la semana siguiente, encontré entre los estantes de las viejas casetas la vida de Seneca de Denis Diderot. Era un libro que no había leído y que me llamó inmediatamente la atención por la relación, para mí cada vez más clara, entre la antigüedad y la ilustración, llevando entre manos como llevo la traducción de las memorias de mi vida de Eduard Gibbon, la opinión que podía tener un contemporáneo de Eduard Gibbon como Diderot sobre un pensador de la antigüedad como Seneca, me pareció aquella tarde de marzo especialmente relevante. Así que inmediatamente me puse a la lectura de la vida de Seneca, una parte de un libro más amplio que tiene que ver con los reinados de los primeros emperadores romanos. Pero la vida de Seneca es menos la historia del propio Seneca o de los avatares de la historia del primer imperio, cuanto la propia autobiografía del último Diderot. Un Diderot que ha pasado por todas las vicisitudes del siglo ilustrado, del siglo de la ilustración, como después corregirá Kant, y que sabe que algunas de las decisiones que ha tomado pueden empañar la posteridad de su obra. Por ejemplo, y fundamentalmente, la relación con los poderes de este mundo, naturalmente, con la emperatriz Catalina de Rusia. La vida de Seneca es una especie de justificación. ¿Cuál debe ser la relación real entre el hombre del saber y el poder de este mundo? Los poderes de este mundo. Al defender a Seneca, Diderot estaba defendiéndose a sí mismo. Al defender la tarea de la inteligencia al servicio de una posible política mejor de este mundo, Diderot estaba tratando de vincular su gran proyecto ilustrado, la enciclopedia, su propia obra, con la posibilidad de mejorar la sociedad en la que vivía. Que este fuera un programa utópico o simplemente una futilidad es precisamente lo que los lectores tienen que decidir. Con posterioridad a mi hallazgo de la vida de Seneca, debo decir que una lectura, como pocas lecturas conmueven, debo decir que Diderot, además, ya avanza a todos los grandes escritores franceses. Leyendo a Diderot, uno puede leer casi a Henri Lévy, a Albert Camus, estoy retrocediendo. Puede leer, naturalmente, toda la idea del engagement de Sartre. Pero, fundamentalmente, apreciaba en Diderot a una persona extremadamente solitaria. Tan solitaria como el que fuera el único acompañante de los filósofos en el entierro de Montesquieu, probablemente su gran maestro, su gran maestro contemporáneo. Al que pidió, sin éxito, que escribiera los artículos sobre democracia y despotismo para la enciclopedia y que pudo editar después el artículo sobre el gusto que le había dejado su maestro. Con posterioridad a la lectura de este libro, que ha enseñado a leer historia, yo tengo mi propia manera de leer la historia, dice Diderot. Me llegaron dos volúmenes de los que deseo decir algo durante estos minutos que vamos a pasar juntos. La traducción al español de Diderot y el arte de pensar libremente, de Andrew Curran, recientemente editado por Ariel. Y la excelentísima y muy oportuna introducción en español de la obra de Diderot, de la escritura anónima, apócrifa. Ahora veremos, anecdótica en el sentido original de la palabra, la contribución de Diderot a la historia de las dos indias que ha preparado Roberto Rodríguez Aramayo para la editorial Plaza y Valdés. Roberto Rodríguez Aramayo es probablemente uno de nuestros mayores expertos en el pensamiento ilustrado. Ha traducido otras obras de Diderot, ha traducido a Rousseau, ha traducido a Kant. Pero en esta obra ha hecho un favor extraordinario a los lectores porque Diderot, que muy temprano en su obra conoció de cerca el problema de escribir contra la autoridad, se vio obligado a convertirse en un raro escritor para el que valdría perfectamente el esquema diseñado por Leo Strauss sobre la persecución y el arte de escribir. Se vio obligado a escribir artículos anónimos, se vio obligado a esconder parte de su obra, se vio obligado a colaborar sin que su nombre fuera realmente el que apareciera para el gran público. De hecho, buena parte de su obra y algunos de sus libros más importantes, por ejemplo El sobrino de Ramo, no fueron conocidos en vida de Diderot, ni por tanto leídos por sus contemporáneos. No contribuyeron a su posición en el mundo intelectual de la época. Pero con el tiempo han ido configurando la idea que tenemos ahora de Diderot como posiblemente, y aquí es donde entramos en discusión, el primero de los intelectuales o el último de los filósofos. Ahora veremos la importancia que tiene saber cuál es la posición real que ocupa Diderot en el mundo de la inteligencia. La contribución de Diderot a la historia de las dos indias tiene que ver con el problema que en la ilustración empezó a verse con claridad de la relación del mundo europeo con las colonias. Justo en el momento en que la principal, la colonia probablemente más importante, se independiza, los Estados Unidos, es curioso que Diderot escriba su gran obra sobre la antigüedad, la vida de Seneca, empieza a escribirla, a interesarse por ello, en 1776, cuando aparece el primer volumen de la historia de Gibbon, cuando Rousseau, su amigo y enemigo de toda una vida, está abandonando el mundo escribiendo las ensoñaciones del paseante solitario. Justo en ese momento, Diderot empieza a pensar sobre la relación real entre la metrópoli, entre el mundo europeo, sobre el que empiezan a volcarse los ideales ilustrados de la ilustración de la enciclopedia, y naturalmente un mundo del que vive naturalmente Europa. Al mismo tiempo, el subtítulo que le ha puesto Roberto Rodríguez a la mayo su edición, habla de Diderot contra el colonialismo y las tiranías. Y la palabra tiranía, cada vez que aparece, hace muy poco en el panfleto de Stephen Greenblatt, sobre Shakespeare y la tiranía, diseñado con mucha habilidad y mucha inteligencia, para desenmascarar de una manera clara, clásica, en qué está convirtiendo Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos, hemos hablado de ello en algunos seminarios y también lo hemos mencionado aquí, nosotros tenemos que ver que la mención de la tiranía es extraordinariamente oportuna aquí, porque Diderot comprendió que esa era la palabra clásica que debía ser rescatada para entender cuál es el peligro que acechaba para lo que en realidad era el ejercicio no moderado, el ejercicio arbitrario, el ejercicio absoluto del poder. Un buen discípulo de Montesquieu, como Diderot, tenía que saber perfectamente que si no operaba la división de poderes, si contra el riesgo de absolutizar el ejercicio del poder no se oponía una distinción clara, efectivamente todo el empeño ilustrado podía resultar en vano. Si se hace una muy buena sociología de la ilustración, como la que está haciendo el profesor Jonathan Israel de Princeton, en sus muchas miles de páginas sobre la ilustración, se verá con claridad que la ilustración llevó hasta el extremo el problema de saber cuál tenía que ser la relación real de los principales pensadores de la época con aquellos que estaban aspirando a ser al mismo tiempo los que conservaran el poder político y trataran al mismo tiempo de renovarlo. ¿Por qué es importante el libro de Diderot contra el colonialismo y las tiranías, es decir, sus contribuciones políticas a la historia de las dos indias? Porque Diderot no es al mismo tiempo un hombre inocente en las relaciones del poder. He dicho que Diderot podría ser llamado el primero de los intelectuales. La palabra no estaba en uso cuando Diderot escribe. La palabra con la que se reconocía al grupo al que él pertenecía era la palabra filósofo en francés, philosoph. Y con esa palabra convenientemente puesta en cursivo a partir de ese momento, para subrayar el hecho de que esa palabra en francés no dice lo mismo que la vieja palabra filósofo no traducida nunca desde que aparece en Grecia hasta que llega, hasta nuestros días. Esa palabra indica que quienes estaban profesando la filosofía de esa manera en el ámbito fundamentalmente francés, pero con amplias conexiones con la parte escocesa, con Prusia, con Italia naturalmente, con lo poco que en España, ya vemos la importancia que tiene traducir estas cosas al español, todos ellos sabían que no habían encontrado el modo de referirse con claridad a su propia posición en el mundo. Los griegos reservaban para lo que nosotros conocemos como intelectual la palabra despectiva sofista. Y probablemente la traducción más adecuada de filosof sea esa, sofista, porque efectivamente, mientras que los filósofos de la antigüedad, y ahí estaba toda la gran obra platónica, para afirmarlo, mantuvieron una distancia extraordinaria entre la filosofía y el poder político, esa es una frase textual del libro V de la República, los ilustrados no tuvieron tan claro que no debieran intervenir. Ese era precisamente el motivo por el cual el último Diderot redacta la vida de Seneca. Seneca había sido el primer ministro, el gobernante, el canciller de Nerón, y se había visto obligado, tras una administración exitosa, a suicidarse, a quitarse la vida por el capricho arbitrario de un emperador que está lejos, que aún estando lejos de la imagen brutal que se nos ha transmitido, era efectivamente un tirano, como los doce Césares que su etonio había descrito con claridad. Así que, si Diderot es el primero de los intelectuales, con una palabra que Solá tendrá que acuñar un siglo después de la muerte de Diderot, y el último de los filósofos, es porque en la figura clave de Diderot y con lo que aglutina a su alrededor, fundamentalmente la enciclopedia, hoy tendríamos que empezar a preguntarnos si la enciclopedia no fue lo que catalizó realmente a todos los mejores ingenios de la época, si toda esa enciclopedia, fundamentalmente dedicada a la tarea científica, no era el resurgir extraordinario de la mejor sofística, esto es, de una técnica y una ciencia, al servicio fundamentalmente de la ingeniería social. Hoy buena parte de lo que conocemos como enciclopedia tendría que ser distribuida en una u otra ciencia, tendríamos que hablar así de sociología, de historia, de antropología, seguramente, muchas de las páginas de Diderot son muy buena antropología, y qué duda cabe que preparan todo el gran pensamiento estructuralista francés, a caballo entre la sociología y la antropología, son al mismo tiempo una extraordinaria crítica a la religión, y no habría podido escribirse seguramente ninguno de los artículos de la enciclopedia sin una muy precisa aportación de la filología. Pero al mismo tiempo, hemos de recordar que Diderot y D'Alembert, el otro gran coeditor de la enciclopedia, se cuidaron mucho de definir en el discurso preliminar, que es obra fundamentalmente de D'Alembert, cuál iba a ser su empeño. Como he dicho, llegué a interesarme por ese librito que estaba escondido entre las cajas de la feria del libro porque estaba ocupándome con Gibbon y sabía que Gibbon había escrito su primera obra, un ensayo muy juvenil sobre el estudio de la literatura, para salir al paso precisamente del discurso preliminar D'Alembert en la enciclopedia. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Esto podría interesarnos ahora. Porque en ese discurso D'Alembert había dividido, por así decirlo, dos grandes regiones de la vida de la inteligencia. Por una parte estaba la erudición. Con erudición D'Alembert se refería a aquellos que todavía dependían de alguna manera de la gran tradición, de la gran escritura del mundo occidental. Naturalmente, quienes estaban pensando con una idea más o menos forjada de decadencia, la gran obra de Gibbon es la historia de la decadencia y ruina de un imperio, que lo que habían conseguido los escritores de la antigüedad y por lo que poco a poco habían ido recibiendo el nombre de clásicos, no era posible superarlo en la época moderna. Mientras que por el contrario D'Alembert reservaba el nombre de filosofos a quienes habían podido de alguna manera sacudirse el peso de la antigüedad y disponerse a sí mismos a empezar de cero de alguna manera. En el siguiente programa cuando hablemos de Nietzsche de la reedición de la biografía de Rüdiger Safransky sobre Nietzsche veremos la insistencia de Safransky en su tarea como biógrafo de un pensamiento en que con la filosofía siempre estamos empezando de cero. Gibbon había salido al paso de D'Alembert porque aunque él mismo se consideraba un historiador y naturalmente alguien muy cercano a los planteamientos de la antigüedad y de la erudición un erudito al mismo tiempo no quería dejar pasar por alto que su escritura formaba parte de una escritura plenamente filosófica. Gibbon con una osadía todavía juvenil y además escribiendo en un idioma que no había sido el suyo el ensayo está escrito originalmente en francés la lengua de los filósofos la lengua franca de la época prefiere pensar todavía que esa distinción no es tan tajante. Yo creo que Gibbon tenía razón y que el empeño de D'Alembert por despegarse de la tradición entrañaba riesgos extraordinarios. Creo que Diderot de una mentalidad más fina probablemente de un conocimiento del mundo más amplio y probablemente también alguien que no tenía por así decirlo una copa de árbol como le da Ellenbert un hombre mucho más cercano a la tierra comprendió que no podían desembarazarse por completo de los antiguos. Esto se ve muy bien precisamente en la relación con Montesquieu que he mencionado antes. El encargo que había hecho Diderot a Montesquieu el empeño que Diderot le había transmitido era que Montesquieu pudiera escribir los artículos llamados democracia y despotismo. Todavía hoy no tenemos un vocabulario político adecuado. Usamos la palabra democracia y la hemos convertido en una especie de mantra o de dogma. Es muy difícil que ninguno de nosotros no diga que es plenamente demócrata. Pero la palabra democracia Montesquieu Diderot y naturalmente todo el pensamiento antiguo la mantenían a raya por varias razones. Primero porque todavía no quedaba muy claro qué era exactamente el demos. Diderot como señala muy bien Rodríguez Aramayo fue el primero probablemente antes que Rousseau en hablar del término voluntad general. Montesquieu ya había insinuado algo sobre esto y naturalmente esa voluntad general y la idea de un pueblo soberano o de la traslación de la soberanía del monarca al pueblo es precisamente lo que configura el pensamiento ilustrado. Pero aún así el problema no estaba tanto a mi modo de ver y esto es algo que hemos visto yo creo con mucha más lentitud y de una manera mucho más tardía el problema no estaba tanto en la configuración de un demos problema insisto que todavía no hemos resuelto no es no es casualidad que por ejemplo el tribunal constitucional alemán haya reiterado que no existe por ejemplo un demos europeo no exista un pueblo europeo y todos recordaremos que en el proyecto de tratado para la unión europea ni siquiera con el nombre de constitución se perdió la oportunidad de empezar la escritura constitucional europea hablando de el pueblo europeo todavía recuerdo el ominoso modo de empezar aquel tratado su majestad el rey de los belgas así no hay manera de constituir un pueblo pero en cualquier caso el asunto no está en la constitución de un pueblo antes o después Europa ha sabido constituirse como comunidad ha sabido tener una idea de asamblea ha sabido tener una idea de eclesía ha sabido tener una idea de estado el problema no estaba en el pueblo creo que el problema y esto lo vio muy bien Montesquieu y creo que Diderot con un olfato muy fino por eso le encarga precisamente estos artículos el problema residía en que en democracia el poder seguía estando presente y la idea de un poder del pueblo es fundamentalmente la idea o una idea de poder y ante una idea de poder o ante la idea de un poder que no admita divisiones si el pueblo no se puede dividir si la nación es indivisible viejas cosas que seguimos leyendo en los primeros artículos de las constituciones si no podemos dividir a un pueblo entonces ese poder tampoco puede dividirse el mejor pensamiento ilustrado a mi modo de ver no está preocupado tanto por la configuración de una comunidad que insisto Europa siempre ha sabido configurar y siempre ha sabido abrir Gibbon en el momento crucial casi en la mitad de su gran historia intercala aunque probablemente estuvieran escritas antes intercala unas observaciones generales sobre la decadencia del imperio en el oeste donde de una manera extraña teniendo en cuenta todo lo que ha estado narrando advierte que la decadencia y ruina del imperio romano favorecerá la creación de naciones independientes que sin embargo serán mucho más afines entre sí de lo que la independencia les puede dar a pensar en el fondo lo que Gibbon está diciendo es que la decadencia y ruina del imperio romano es la causa del nacimiento de Europa o que una cosa lleva a la otra o que allí donde el imperio romano ha fracasado Europa se constituye con muchas más garantías de éxito de lo que el propio imperio romano podía hacer precisamente porque la división entre naciones entrañaba una idea más o menos adecuada de división de poderes y la clave estaba ahí la clave estaba en que la democracia y el despotismo no quedarán demasiado cerca es sabido que Montesquieu no redactó esos artículos en parte por los problemas que él mismo había tenido con la censura y con la prohibición a la hora de publicar y de mantener para el mundo de lectores el espíritu de las leyes y que en cierto modo respondió de una manera yo diría que casi esotérica entregando para su publicación que fue póstuma un ensayo sobre el gusto ¿por qué? porque tanto Montesquieu como el finísimo observador que es Diderot pensemos que es casi el inventor de la crítica de arte contemporánea en los salones adivinaron que la clave no estaba en la voluntad general de un pueblo no estaba en la soberanía popular no estaba de nuevo en ese kratos que seguía incrustado en la idea misma de democracia y que tenía afinidades extraordinariamente fuertes con el despotismo cuanto en la idea del individuo de la personalidad libre del hombre con gusto del que sabe distinguir las cosas de aquel para quien todo en la vida es ocasión de una educación ¿cómo combinar las dos cosas? creo que es el trabajo fundamental de la ilustración puesto que cuando Kant después de todo el gran experimento francés diga que en el fondo se trata de atreverse a pensar por uno mismo ese uno mismo por mucho valor genérico que tenga y lo tiene sigue siendo uno mismo no dos uno mismo la llegada a la división constitutiva fundamental llegamos a aquel con el cual el individuo hay que empezar a sumar voluntades esa preocupación fue muy importante en Diderot y lo fue de manera que el último de sus biógrafos Curran hay grandes biógrafos de Diderot lo ha señalado incluso en su título el arte de pensar libremente la biografía de Curran a diferencia de otras en España hay grandes diderotianos que han traducido convenientemente y comentado su obra recuerdo la biografía de Koch con el prólogo de Humberto Eco un prólogo extraordinario muy bonito en forma de diálogo recuerdo las traducciones de Fernando Sabater recuerdo la paradoja del salvaje de Félix de Azúa recuerdo también Tierno Galván lo interesado que estuvo en Diderot hay una tradición diderotiana en España que precisamente vincula a Diderot no tanto con un pensamiento comunitario democrático nada que objetar respecto a que efectivamente Diderot contribuya a la mejor versión que tenemos de la palabra democracia cuanto a una idea que hoy incluso podríamos llamar libertaria pensemos sobre todo en el Diderot que explora las dimensiones de la sexualidad humana como probablemente no lo había hecho nadie antes y por muy clandestino insisto y anecdótico es la palabra que antes he mencionado no editado que fuera no deja de tener valor conforme se ha ido rescatando hay en los escritos eróticos de Diderot más libertad de la que podríamos encontrar en muchísima otra literatura y en muchísima otra filosofía pero al mismo tiempo está el hecho de haber sido alguien que transitara por la vida de su época casi como un extraño es muy fácil pensar que su contemporáneo inmediato tuvo que ser alguien como estendal y si no como estendal alguien como los personajes de estendal alguien que pasa por este mundo llevando un espejo sin ser demasiado consciente de que lo lleva pero sin estar del todo implicado salvo por extrañas liasons y seguramente peligrosas con todos los demás que se encuentran a su alrededor como si no Diderot se embarca en la que seguramente es la obra más fascinante del siglo XVIII la enciclopedia a mis espaldas está otra versión de la enciclopedia la británica contemporánea de la francesa y probablemente mucho más conservadora pero la idea misma de una enciclopedia tal y como la concibe Diderot es la idea de un individuo que se propone averiguar hasta qué punto está en condiciones de escribir sobre todas las cosas de recorrer eso es lo que quiere decir enciclopedia la educación completa a la que un hombre puede acceder Diderot no era un hombre sistemático ya veremos como Safransky insiste en el programa que dedicaremos a Nietzsche en que el naufragio de la idea de sistema no impide que una persona inteligente pueda llegar a saber muchísimas cosas en este mundo si no se pone trabas a sí mismo Odomar Quart insistía con frecuencia en la idea de que uno no debe empeñarse en ser un imbécil y seguramente alguien que concibe la enciclopedia es alguien que se ha prohibido a sí mismo por todos los medios ser un imbécil es alguien que quiere saber en eso en ese germen en querer saber ya hay un núcleo filosófico el problema es qué hacer luego con ese saber ya he insistido en que leer la vida de Seneca me hizo sonreír en más de una ocasión Diderot que escribe seguramente lo más parecido posible a lo que hoy llamaríamos un albercamí se empeña en justificar que la superioridad intelectual de Seneca le daba derecho hasta cierto punto a situarse donde se situó no vale la objeción de su venalidad de su riqueza hasta cierto punto Diderot se esfuerza por descubrir el último punto de honestidad de un filósofo como Seneca pero era eso aplicable a Diderot a Voltaire a Grimm personaje extraño que trata con todos ellos a Rousseau a diferencia de lo que podríamos pensar Voltaire y Diderot se vieron una sola vez la relación fue mucho más clara con Rousseau de hecho cuando Diderot está preso en el castillo de Vincennes en París a las afueras de París y Rousseau marcha a verlo es donde tiene la famosa iluminación que le cuenta en la prisión en la mazmorra a Diderot y que hace que Diderot le aconseje el camino por el que Rousseau transitará el resto de su vida esos dos extraños discursos a los que responde sobre el origen de la desigualdad y sobre el progreso de las artes y de las ciencias esos dos discursos y las últimas ensoñaciones nos hacen pensar las dificultades que tenemos para catalogar de una sola manera el pensamiento ilustrado fueron fundamentalmente todos ellos acreedores como he dicho al título de filósofos o la versión francesa de la palabra los deja en sofistas y es más preparan con ello el camino para que el intelectual de Emile Solá y para que todos los intelectuales del siglo XX que ya no han dejado de usar la palabra sean en el fondo los antiguos sofistas contra los cuales Platón construye una obra diseñada fundamentalmente para defender la figura filosófica de Sócrates hasta qué punto podríamos pensar en Diderot como un filósofo cultivó el diálogo cultivó el diálogo de una manera noble en el sentido de que pudo tener aunque muchos de sus escritos quedaron anecdóticos inéditos y han ido recuperándose de las maneras más extrañas posibles igual que hay en marcha un gran proceso de edición de las obras de Montesquieu que está corrigiendo nuestra manera de entender la atención que en la actualidad se está prestando a los pensamientos de Montesquieu como el verdadero taller laboratorio de su obra seguramente hace que hoy pensemos lo necesaria que resulta una edición electrónica de toda la obra de Diderot que facilite la consulta de la formación de su vocabulario del desarrollo de las ideas conforme fueron apareciendo en obras que no estaban disponibles en su época como variaban los estratos de su escritura no es lo mismo escribir un artículo para la enciclopedia que una obra erótica anónima que una muy fina crítica de arte de los salones que una novela filosófica como el sobrino de Ramón que unas páginas entre las más entre las favoritas de todos los lectores de Diderot como son el sueño de Alainbert que Fernando Sabater tradujo en su momento las páginas en las que Diderot finalmente se enfrenta a la iglesia a la iglesia católica y favorece con su mirada antropológica una palabra que aunque existía a Ortega le gustaba decir que el primer antropólogo había sido Luis Vives una palabra que existía desde el siglo XVI poco a poco irá configurándose como disciplina al margen tendríamos que pensar que habría sido de Diderot de Voltaire de Montesquieu de Grimm de Holbach del Betius de todos ellos si en lugar de entregarse a la causa común de la enciclopedia que más o menos aglutinaba su esfuerzo o a la tarea esporádica de los salones me refiero a las conversaciones larguísimas en los salones de la época a la crítica misma de los salones de arte a esta escritura por así decirlo sin género para la que van inventando y creando incluso el gusto del público que habría sido de todos ellos si se hubieran convertido en profesores universitarios buena parte de la diferencia con Kant reside en el sometimiento kantiano a una estructura que en última instancia no favorecía del todo la libertad de pensamiento que desborda en muchos aspectos la obra de Voltaire o de Diderot pero al mismo tiempo tendríamos que pensar quién es el individuo que va apareciendo aquí yo tengo mis dudas respecto a cuál es el ilustrado que realmente puso las cosas en su sitio Voltaire Diderot Rousseau no vivieron lo suficiente para ver el estallido de la revolución francesa y seguramente el estallido de la revolución francesa es el acontecimiento que nos permite empezar a enjuiciar muy rápidamente que fue la ilustración una buena historia de la ilustración tiene inmediatamente que convertirse en una buena historia de la revolución y al mismo tiempo tiene que hacer Jonathan Israel lo está haciendo muy bien tiene que mirar si lo que sucede en los Estados Unidos forma parte del proyecto ilustrado o si los Estados Unidos son el primer gran proyecto de descolonización que existe como una especie de aviso para lo que puedan ser todas las descolonizaciones siguientes leer muy atentamente las páginas de Diderot quizá haría que los modernos escritores anticoloniales los seguidores de Fanon por ejemplo tuvieran que plantearse quizás muchas cosas respecto a cómo han escrito la historia de su anticolonialismo podríamos pensar que quizá el primer escritor anticolonial real que existe o descolonial fue un pensador norteamericano y que la declaración de independencia es casi incomprensible sin el American Scholar de Emerson pero es una historia que llega mucho después en cualquier caso Diderot parece haberlo preparado todo sin importarle demasiado que fuera él mismo el que apareciera como nombre o como autor en una página extraordinaria de la vida de Seneca dice con claridad adelantándose casi a los deconstruccionistas del siglo XX que él no es ningún autor que él es fundamentalmente un lector esta última frase reconcilia a los lectores de Diderot con el lector Diderot alguien que ha estado en todos los frentes de batalla de una manera pública y de una manera clandestina ha sido al mismo tiempo capaz de escribir la mayor parte de su obra sin que nadie la conozca dejándola de manera que descubrirla está casi al azar seguramente hay muchas páginas de Diderot que todavía tienen que salir de extrañas bibliotecas de extraños legados donde han quedado más o menos ocultos por la voluntad misma de Diderot e incluso de los primeros editores de su obra su familia los albaceas posteriores a mí en consecuencia me gustaría añadir lo siguiente ¿cómo podríamos entender nuestro presente sin esfuerzos tales como los que se llevan a cabo desde el nuevo órgano de Bacon pasando por la enciclopedia por la vastísima obra de Gibbon la historia de la decadencia y ruina del imperio romano en sí misma es una especie de museo de catálogo de colección ¿cómo podríamos entendernos a nosotros mismos si alguien no hubiera hecho el inmenso esfuerzo de catalogarlo prácticamente todo? como he dicho el elemento que todavía hoy sirve de elemento de juicio es la revolución una palabra que todavía tenemos pendiente una palabra que no ha dejado de estar delante de nosotros en sí misma la revolución francesa procuró establecer todos los vínculos posibles con los pensadores ilustrados y uno de ellos Edmund Barck posiblemente un hombre que durante muchos años podría estar muy cerca de Diderot su ensayo sobre lo sublime roza muchas de las intuiciones y del gusto mismo del escritor de las críticas de arte fue el primero en darse cuenta tal vez de que lo acontecido en la revolución francesa no podía entenderse del todo con lo que los ilustrados habían pensado es sabido que buena parte de lo que es Rousseau se transforma muy rápidamente en el romanticismo de hecho Rousseau es prácticamente el primero en usar la palabra romántico casi sin darse cuenta no creo que Diderot sea susceptible de sucumbir a los estragos de la revolución ni de que lo leamos como un romántico precisamente por lo que he dicho porque Diderot constituyó de una manera muy clara muy firme yo creo que casi mejor que el propio Voltaire que se llevó toda la fama de la época y seguramente seguramente con una clarividencia mayor cuál era el individuo apropiado para una vida contemporánea que no podía prestar su adhesión a ninguna de las formas comunitarias que la tradición había legado precisamente por eso hacía falta si no una revolución no podía ser un hombre de iglesia por más que mantuviera durante mucho tiempo lo que sin ninguna duda tuvo que ser una nostalgia de la teología como elemento racional la teología en sí misma es enciclopédica no podía ser un hombre de estado aunque conoció de cerca muy bien el proyecto de un nuevo estado tal y como llegó a concebirlo para Catalina de Rusia pero al mismo tiempo tampoco era un hombre extremadamente popular de hecho llegó a escribir que despopularizarse la palabra es tal cual en francés depopulariser era la forma más inmediata de abrirse a la inteligencia naturalmente no pretendo con esto decir que descubrir a Diderot en la actualidad sea sencillo pero sí creo que buena parte de los excesos contemporáneos buena parte de lo que hoy entendemos como una seguramente mala interpretación en una serie como la nuestra del mundo interpretado una mala interpretación de lo que significa la libertad todo eso encontraría en Diderot una corrección extraordinaria cuando para acabar Montesquieu decidió con buen gusto no enviar los artículos sobre democracia y despotismo y a cambio ofrecerle a Diderot el artículo sobre el gusto para que fuera ese el artículo con el que el nombre de Montesquieu estuviera asociado la enciclopedia descubrió seguramente muchas más claves respecto a la constitución del hombre contemporáneo de lo que cada uno de nosotros es de lo que Diderot mismo había sospechado cuando quería a toda costa que el hombre al que más admiraba entre los vivos Montesquieu participara en la enciclopedia adquirir el gusto convertirnos en hombres de gusto es seguramente lo que nos cataloga incluso desde un punto de vista político para hacer frente a todo aquello que aún ha quedado pendiente en la confrontación terrible que tuvo lugar durante el siglo XVIII entre la antigüedad y lo que con una palabra muy kantiana seguimos llamando ilustración muchas gracias